Hoy 19 de marzo es Día Internacional de la Artesana y el Artesano, fecha que conmemora el trabajo de todas las personas que plasman arte con sus manos al elaborar objetos únicos y creativos que impulsan la economía y tradiciones de un lugar. UPAP y CUATE felicitan y reconocen la labor creativa y original de todas y todos los artesanos del mundo, en especial de aquellas y aquellos que impulsan la cultura y las artesanías de manos artesanas.